Y este tema original, del Playa y Sol, del profesor Pedro Ramírez, el hombre de la chilena, así nomás. Le encanta a mi lindo pueblo, con una gran emoción, celebran el Día de Muertos, qué bonita tradición, celebran el Día de Muertos, qué bonita tradición. Días antes van comprando, lo que necesitarán, el sabroso chocolate, las frutas y el rico pan, el sabroso chocolate, las frutas y el rico pan. El 31 de octubre, por la tarde iniciarán, los sacrificios de pollos guajolotes matarán, los sacrificios de pollos guajolotes matarán. El 1 de noviembre, adornan un brillo altar, con la flor de cepasuchis y su aroma sin igual, con la flor de cepasuchis y su aroma sin igual. Para las ocho regiones, de nuestro estado de Oaxaca, que celebran, esta fiesta tradicional, y también, para toda la República Mexicana. Las frutas de temporada, el chocolate y el pan, el mezcal y los refrescos, con tiempo los comprarán, el mezcal y los refrescos, con tiempo los comprarán. Las tortillas calientitas, y el mole pronto estarán, en la mesa del altar, todo se acomodará. En la mesa del altar, todo se acomodará. El 1 de noviembre, al panteón todos irán, por el eterno descanso de los muertos rezarán. Por el eterno descanso de los muertos rezarán, al mediodía regresan, a la iglesia en procesión, cantando las alabanzas con bastante devoción. Cantando las alabanzas con bastante devoción. El día 2 de noviembre, todos van a visitar, llevando prendas y flores al sepulcro familiar. Por la tarde, el mismo día, unos se van a pasear, a la casa del compadre, o a los suegros visitar. A la casa del compadre, o a los suegros visitar. Otros se quedan en casa, aprovechan del altar, las frutas y los tamales, las cervezas y el mezcal. Las frutas y los tamales, las cervezas y el mezcal. Así es mi pueblo querido, los hichos y su tradición, celebran el día de muertos por todita la región. Y ese zapateadito mi gente. Y el saludo para todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana. Como goza ¡Gracias!